Con este decreto se declara, se decreta el 13 de septiembre de cada año como el día estatal para conmemorar y visibilizar la participación de la mujer en la construcción de nuestra historia. Pero qué importante es la mujer en la participación en la política, de verdad, yo se los digo, eh, híjole, le imprimen muchas, muchas cosas que hacían falta en la política. Premio Mujeres que Inspiran Mujeres Grandeza, donde se reconocerá a mujeres guanajuatenses que han aportado a Guanajuato en lo social, cultural, deportivo, académico, agropecuario y el emprendimiento o en los terrenos de la innovación y la promoción de la paz. Pues reconocer a tantas y tantas mujeres guanajuatenses que tal vez no son visibles, pero que sí le han aportado muchísimo a nuestro estado. Este premio será para esta gente que ha recibido por lo menos los últimos cinco años en el estado.